El rol fundamental que cumple Arvo con su programa Arvo fin de semana es la formación de públicos. Esto lo hace mediante un esfuerzo muy grande de atraer personas que generalmente no frecuentan las galerías ni los museos. De manera que Arvo activa algo, una emoción en todas estas personas que hace que vengan por lo menos una vez al año a visitar los espacios. Arvo fin de semana me parece que es una actividad importante porque dinamiza el mercado en el primer semestre, ya que la feria se hace en el segundo semestre. Entonces es un recorrido en donde las personas pueden participar activamente de diferentes inauguraciones, espacios y actividades que se están desarrollando dentro de este marco. Al final estos eventos que se organizan de ciudad hacen eso, dinamizar al público y ponerlo un poquito en modo arte. Como que le recuerda a la gente que esos espacios existen, que son fundamentales, que permiten una lectura distinta de nuestro día a día y de la vida. Y para nosotros es supremamente importante porque siempre es un momento de encuentro, es un momento en el que nosotros nos podemos encontrar con otros públicos que finalmente está en sintonía con nuestra misión del día a día y es llevar el trabajo de nuestros artistas a mayores audiencias.